Bueno, en esta ocasión vamos a escuchar unas declaraciones donde la propia Diana Salazar manifiesta y de cierta forma confirma que sí, Fernando Villavicencio habría aceptado dinero de la mafia y que eso podría haber sido una causa de las cuales tal vez habría podido ser el atentado porque ella mismo dice, aceptar dinero de las mafias te lleva a una muerte segura eso es lo que vamos a ver amigos en este video Hola, hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a Región Network Breaking News les traemos más información este fin de semana para ustedes bueno, interesante ¿no? interesante sobre los chats de Fernando Villavicencio cuando le preguntan a Diana Salazar, bueno, ¿qué ha pasado? esencialmente con esta investigación con el celular de Villavicencio ella dice de que esa información que se encuentra dentro del celular no la puede ella mostrarle a las personas porque simplemente es una información que es reservada y está en investigación desde hace que tiempo y como le han venido denunciando también, bueno, porque ella sí sabía también de que la cuestión de que Villavicencio estaba en peligro porque no hizo nada, porque se quedó callada sabiendo de que podrían atentar contra su vida esa es una de las cuestiones que más le han preguntado pero en una entrevista que le realizaron en Teleamazonas nuevamente la cuestionan y le dicen bueno, coméntenos, ¿cómo es así de que Villavicencio? él ahora mismo aparece en los chats del caso Metástasis y usted no le menciona también de los abogados con los cuales él habría realizado sus acciones para extorsionar a los narcotraficantes y le dicen, no, bueno, esa es la realidad esa es la situación, cuando tú te metes con gente de este calibre o sea, vas a terminar mal entonces, demostrando así, y no lo vemos de otra forma de que sin realidad Villavicencio estaba realizando esta situación con Leandro Norero y que por eso habría sido una de las causantes podría ser, ¿no? de que lo habría llevado a un atentado porque simplemente le gustaba extorsionar le gustaba extorsionar a todos estos grupos ustedes saben que esos son grupos muy peligrosos a los cuales no te puedes meter haciendo más pero bueno, escuchemos en esta ocasión las declaraciones de Salazar en las cuales en las cuales ella confirma de que sí, Villavicencio estaría haciendo esta situación y la que ahora, nadie se rasga las vestiduras diciendo oh, y el famoso que luchaba contra la corrupción resulta que era uno de los que también estaban en la misma corrupción y de los que la propinaban yo tengo dos temas más con Fernando Villavicencio primero, este chat donde supuestamente el abogado de Fernando Villavicencio le dice, dame 200 mil y Fernando no va a seguir atacando o algo así uno, dos el teléfono de Fernando Villavicencio y ahora me traslado en el tiempo hacia agosto del 2023 no sería un tema importantísimo tener el teléfono de Fernando Villavicencio explotarlo desde la fiscalía se realizaron todas las acciones para obtener este teléfono lamentablemente existen versiones en las que referían haber desaparecido este equipo sin embargo, recordemos que fue entregada una copia espejo de esta información a las agencias del FBI y nosotros estamos trabajando en coordinación con ellos es parte de la investigación y por tanto no puedo decir lo otro, lo de los 200 mil dólares no es un buen negocio recibir este dinero y después tratar de salir de esa red no se puede mire cómo fue asesinado Leandro Norero exactamente porque el crimen mata eso es lo que los funcionarios públicos y toda la ciudadanía debería tener claro Interesante cuando ustedes le escuchan a la fiscal Diana Salazar el crimen mata y una cosa una palabra clave que dice ella y la cual nos lleva a a preguntarnos de que si en realidad esto, todo esto ha sido real porque ella dice no es un buen negocio está confirmando dice no es un buen negocio recibir dinero de todos estos grupos porque el crimen mata ¿qué nos trata de decirle entonces? que claramente Villavicencio sí estuvo en esta situación y se metió tanto y lo utilizó tanto tal vez confiándose de que no le iban a hacer nada confiándose de que tal vez esta situación no le iba a afectar a largo plazo de que porque tal vez en ese tiempo tenía la protección del lazo tenía la protección de ser un un legislador imagínense imagínense hasta donde llegaba la audacia de Villavicencio y esto que nos muestra también miren él en la asamblea nacional prácticamente se rasgaba las vestiduras ahí diciendo que todo culpando a unes que eran los grupos narcotraficantes que eran los grupos que ni siquiera quienes puedan y a la final era él era el que propuso de todas estas situaciones de extorsión a los grupos de narcotráfico entonces amigos nos llega nuevamente ese dicho que dice a veces todos esos que que hablan de siempre de de apoyar a la justicia de ser justicieros de apoyar a los más débiles a veces esos son los más son los que son los que tienen más ensuciadas sus acciones o son los peores entonces hay que tener cuidado y miren él incluso en una de las de las comisiones más más digamoslo así importantes una de las bueno no las más importantes pero una de las más importantes en la asamblea nacional que es la comisión de fiscalización él estaba ahí donde se tenía que investigar a los corruptos y el líder porque él era el presidente de esa comisión y el presidente de la de la comisión de fiscalización era un corrupto más con conexiones muy muy de bajo mundo imagínense por eso se denuncia ahora de que realmente nuestro país está metido o sea las autoridades de la política todos están embargadas con el narcotráfico los mismos que dicen que luchaban contra esta situación de la corrupción son los mismos los que la crean la propicia y actúan entonces señores hay que hay que replantearnos bien realmente un cambio de políticas de personajes en la política porque si mañana viene te sale otro y te dice sabes que yo soy el que el que ahora sí el que va a ser qué sé yo el nuevo fiscal va a ser el nuevo comandante del ejército y así exigualmente ¿cómo sabemos? ¿cómo sabemos? si hasta ahora los personajes que nos han dicho que son los los correctos y los propios para para defender la justicia pertenecen a la a la misma colada y miren lo más grave miren lo más grave de Villavicencio que él quería ser presidente de la república ok y si y aquí o sea no la vamos tampoco a justificar a Diana Salazar ella ya sabía toda esta situación que había en los celulares de Leandro Honorero y no lo denunció tampoco no le dijo espere espere un momento don Fernando usted según tenemos una información usted estaba extorsionando aquí a estos personajes a estos personajes por ende usted tiene ahí tiene ahí una muy mala referencia así que por favor CNE bloquele la candidatura no dijo nada ni tampoco le dijo que estaba en peligro porque habría estado bueno eso ya pasó después de que atendiera contra Norero pero igual no hizo nada tampoco para defender mejor dicho para proteger entonces aquí hay una doble moral también de parte de la fiscalía que nos deja también mucho que pensar que amigos ese es el dato que tenemos para ustedes no se olviden de suscribirse a nuestro canal dejen su comentario nos vemos en la próxima